Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir, me tienes que pagar Todo el daño que tú me hiciste a mí, todo el llanto que por ti derramé Te voy a hacer sentir, así con mi destén, aquel divino dolor Que una vez con tu infamia hizo sangrar a mi pobre corazón Los días y los años pasarán, pero jamás yo nunca olvidaré En pago de este amor me diste al fin traiciones causándome quebrantos Y te juro que no descansaré buscando la ocasión que tengo que encontrar Detenerte en mis brazos y de nuevo aquí en mis brazos te voy a hacer llorar El daño que me hiciste es lo que me hiciste a mí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Tanta pena que guardaba yo la guardo para mí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir No me llores mami negrita, déjame seguir así Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Es el que guarda el chango, es el que me siento Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar mami Te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Bien vaga te están llamando y tú no me pagaste Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Es la historia de tu vida y esa historia es para ti Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Anda cuéntasela a otro y no me la cuento a sentir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Es la historia de un amor como en un otro aquí Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Te voy a hacer sufrir Sufre mamá buena como yo soy Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir Que si te mata la pena ya no me culpes Te voy a hacer llorar, te voy a hacer sufrir